Bueno, presento piñata 1, piñata 2. Siempre me he sentido a traído con el objeto, este que es una piñata. Es la forma, digamos, de inculcar a los niños la violencia, de alguna manera. Quiero decir, ese niño que golpea un pato, golpea una piñata para conseguir algo. Es una forma, digamos, que los mayores llegamos dentro ya, todo competitivo. El niño rompe, pega, golpea para que sea un premio. Como veis, llevo tiempo trabajando con materiales que traigo de mi casa. Una casa de tuve, como era con fin, como están. Y bueno, violencia, juventud y ahí está.